¿Qué mandamiento tú, a ti personalmente, se te hace difícil? Porque yo sé que estás pasando por algo. Practico casi todos los mandamientos. ¿Los practicas? Casi todos los mandamientos. La verdad, todos los días, yo lo hago por su hermana. No, 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 no. Un mandamiento, ¿cuál se te hace difícil a ti no cumplir? Porque todos nosotros estamos pasando por cosas. Todos. ¿Qué se te hace difícil a ti ahorita? ¿Por qué tribulación personal estás pasando? Tu padre, tu madre, es algo difícil porque yo peleo con mi madre, mi padre. Siempre peleas con tu madre, tu padre. En esta esquina, con 75 kilos de pura esperanza ciega y pura falta de sueño, el retador, el incansable, el papa. ¡Vamos Ramón, que tú puedes! En la otra esquina, 18 kilos de insolencia y rebeldía curiosa, el poseedor del título, el campeón, el pequeño Carlitos. Muchas veces fuerte porque, como me abandonaste de pequeño, muchas veces fuerte, peleo con ellos. Tus padres te abandonaron de pequeño. Ya de grande ya los encontré, peleo mucho con ellos. Hay mucho como resentimiento o algo así y peleo mucho con ellos. Eso es lo que más me duele a ellos porque mi madre es la que me dio vida, me sale igual. Yo tengo que respetarlos y peleo mucho con ellos, la verdad. Entonces, pero si ya sabes que los tienes que respetar, ¿por qué no mantienes, vives con ellos? No, pero para el caso que los vemos, siempre tienes un problema. Ahora, es que le invitaste. Dame, dame, ¿sabes por qué tienes ese problema? Dame Efesios 6 y 1. Eh, monami, monami, dame Efesios 6. Escucha lo que va a decir. Efesios 6 y 1. Esto es de los padres. La razón por la cual tú te sientes como te sientes y no tuviste ese apoyo es por eso. Porque tus padres nunca te disciplinaron a ti. Mira lo que dice. El libro de Efesios, capítulo 6 y versículo 1. Hijos, obedecen en el Señor a vuestros padres. Tienes que obedecer en el Señor. Pero tus padres nunca te enseñaron lo que Dios... Hermano, Captain America. Mira, quiero hacer la misma... Ven, acércate. ¿Tú crees que tenemos que obedecer a nuestros padres? ¿Hay beneficio en obedecer a nuestros padres? ¿Si crees? Mira lo que dice la fe. Mira, mira. Hijos, obedecen en el Señor a vuestros padres. ¿Ve? Porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Ve? Que es el primero, primer mandamiento con promesa. ¿De qué promesa está hablando? ¿Se va a explicar? ¿Continúa? Para que te vaya bien y seas, y seas de larga vida sobre la tierra. Hay una promesa si honramos a nuestros padres. Ahora, hay una gran diferencia. Si tus padres no son temerosos a Dios, ¿todavía los tienes que honrar? Sí, todavía tienes que honrarlos. Aunque ellos no le teman a Dios, el deber de un hijo es honrar a sus padres. Sea lo que sea. Como piensen. Como piensen. Eso no quiere decir que tienes que estar con ellos las 24 horas al día. Eso no quiere decir que tienes que vivir con ellos. Dale su respeto. Dale su respeto. Si necesitan de tu ayuda, hay que brindarles la ayuda. Pero no estar de acuerdo con ellos. Ahora, ¿sabes cuál fue el problema con la mayoría de nosotros? Nuestros padres nunca nos enseñaron algo muy importante. Y se va a explicar. Sigue leyendo. Versículo 4. Y vosotros y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Ahora le dicen los padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Qué significa eso? La ira es enojo, ¿verdad? Dios está enojado con quién? Con nosotros. Ahora, Dios les está hablando a los padres. No provoquéis con ira a vuestros hijos. ¿Cuál es una forma que nuestros padres van a provocar la ira a Dios en contra de nosotros? ¿Qué es algo que los padres no van a hacer con nosotros para que Dios esté enojado con nosotros? ¿En qué aspecto nos fallaron nuestros padres? ¿Te abandonaron a ti? ¿Qué más? Señora. ¿Cómo estás? ¿Un ejemplo? ¿Tú tienes hijos? Sí, sí, este. ¿Lo sabes? ¿Tienes hijos? Sí, dos. ¿Dos? ¿Tú tienes hijos? No. ¿De qué edad son tus hijos? Sí, sí, cómo no. Uno, uno niña tiene dos años. ¿Dos? ¿Y la otra? El otro niño que se hizo apenas. No, nieto, hijos. Cuatro metros. ¿Hijos? Cuatro metros. Cuatro metros. El otro tiene dos. Ok. ¿Tú qué? Cuando tus hijos crezcan, ¿tú qué le vas a decir a ellos qué hagan? ¿Qué vas a requerir de tus hijos? ¿Le vas a dar instrucciones a tus hijos? ¿Por qué? Porque les va a beneficiar. Si uno instruye al hijo le va a beneficiar cuando sea, por eso dice Proverbios, instruye al niño en su camino y cuando sea grande nos apartará. Ahora, nuestros padres nos han provocado a nosotros a ira. ¿Sabes de qué forma? No nos dieron el temor de Dios. No nos enseñaron bien, de acuerdo a la Biblia. Hay muchos padres que ellos hacen lo que ellos pueden y hasta ahí. O sea, su propia inteligencia. Tratan, intentan de crear a sus hijos con el conocimiento que ellos tienen como buenas personas. Pero no es suficiente. Por ejemplo, ¿hoy qué día es? Y ahorita que me acuerdo no tengo padre. ¿No tienes padre? No. ¿De dónde naciste? ¿De un árbol? No, mi mamá no sé, yo no, 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 yo no conocía a su papá. Yo, mi, mi papá, me abandonó a mi mamá y yo me quedé solo. Me quedé la señora y se volvió la señora y me vine y yo me quedé. ¿No sé, tú nunca conociste a tu papá? No, mis padres no los conocí. ¿Tu mamá que te abandonó también? Eh, mi mamá no, no sé. ¿Tu mamá qué? ¿No sabes dónde está? A los cinco años me quedé con la señora y me quedé. ¿A los cinco años? A los cinco años no. ¿Sabes por qué sucedió eso? Porque nuestros antepasados le dimos la espalda a Dios. El 30% de los padres abandonan a sus hijos, ya sea por fallecimiento, porque tienen que ir a otro país a trabajar, o simplemente porque, pues, ya no quieren a esa familia y se van con otra y ya ni siquiera vuelven a ver a sus hijos. Y es importante que tomemos en consideración que los padres son fundamentales en la vida de un hijo. Empecemos por la autoestima. La madre, en términos regulares, ama a su hijo desde que sabe que va a nacer. Y el padre, hasta que interactúa con el niño. Cuando este último ya puede buscar su afecto haciendo cosas graciosas, abrazándolo, simplemente con esos ruiditos que hace. Si el niño no siente la aprobación del padre en los primeros dos años de vida, tendrá fracturas emocionales que afectarán su autoestima de por vida, a menos que en su etapa adulta haga un trabajo psicológico para resolver ese conflicto. ¿Sabes lo que estamos enseñando? ¿Sabes cuál es todo este punto? Para que el tal llamado mexicano recupere su identidad bíblica. ¿Falisco o qué? Colima. Colima. De Comán, Colima. Sí. Ahí ha puesto nuestro niño. Ok. Ahora vamos a regresarnos porque nos fuimos a un lado. La razón por la cual es ustedes están pasando por lo que están pasando porque nuestros padres nos fallaron. Por ejemplo, está venido en días 8 y 8. Tú sabes que tenemos que, aunque tú no conozcas a tu padre biológico y tu mamá te abandonó a los cinco, tú tienes padres, tú tienes padres, aunque seas huérfano y nunca hayas visto a tu padre, tú tienes padres y te lo voy a explicar. Y hermanos y madres. Mira lo que dice la Biblia. Job 8 y 8. Es lo que quiero. Sí, señor. Dame eso. El libro de Job, capítulo 8 y versículo 8. Porque pregunta ahora las generaciones pasadas. Dice, pregunta ahora a las generaciones pasadas. ¿Qué es una generación pasada? Tus padres. Porque antes de ti la generación pasada, inmediatamente son tus padres. La Biblia dice, pregunta ahora a las generaciones pasadas. ¿Qué le tenemos que preguntar? Y dispone para ir a los padres de ellas. Y dice, y disponte para inquirir a los padres de ellas. ¿Qué quiere decir eso? Inquirir qué? Leer. Leer. ¿Sabes quiénes son tus padres? Job, Ezequiel, Jeremías, Isaías, Abacuc, Mateo, Juan, Lucas. Esas son tus descendencias. Así es. Las descendencias del mexicano son los israelitas. Así es. El mexicano es israelita. Ustedes son israelitas. Así es. Y aunque tú no tengas conocimiento de quién fue el padre biológico tuyo, la Biblia dice que puedes inquirir, disponte a leer, a buscar a tus padres. ¿Por qué? Porque nuestros padres nos van a enseñar, ¿qué? ¿Qué nos van a enseñar si leemos la Biblia de nuestros padres? ¿Qué nos van a enseñar? ¿Qué vamos a aprender? Lo mejor de ellos es la Biblia. Lo mejor. Lo que Dios requiere para que recuperemos todo lo que hemos perdido. Señor, ¿cómo está? Mira, por ejemplo, la mamá de Cristo. Mira, la que dije que ustedes tienen padres, madres, hermanos y hermanas. Dame Mateo 12, 48. Aunque tú no tengas conocimiento de tu padre, aunque tú no te la lleves bien con tu mamá y tu papá, tú tienes muchos mamás. Tú tienes muchos, yo soy tu hermano. Yo soy estos hermanos de morado. Voltea a ver estos hermanos de morado. Hasta estos morenitos de atrás. Ellos son nuestros hermanos. Yo no soy el morenito, yo soy el moreno. El morenote que está allá. Miren como siete pies. El moreno, el latino y el indio nativo somos hermanos. Así es. Pero ¿sabes qué nos ha dicho que somos diferentes? El hombre caucásico. Así es. El diablo. Así es. Él quiere que haya separación entre nosotros. Esa es otra de las razones por las cuales estamos aquí nosotros. Mira lo que dice la Biblia. El libro de Mateo, capítulo 12. Hey, hey. Hey, I just got one question. Give me 30 seconds. Check it out. Este hermano no sabe quién es su papá biológico. Su mamá lo abandonó a los cinco. Pero lo que le estamos enseñando es que él tiene muchas padres, muchas padres y muchos hermanos. Mira lo que dijo Cristo. El libro de Mateo, capítulo 12 y versículo 48. Respondiendo él. aquel decía esto dijo quien es mi madre quien es mi madre porque su madre sus hermanos se quisieron acercar a cristo pero cristo dijo espérate quien es mi madre y quienes son mis hermanos quien realmente son mis hermanos y extendiendo a su mano hacia sus discípulos y dijo de aquí mi madre y mis hermanos y extendiendo a su mano hacia a sus discípulos dijo y aquí mi madre aquí mi madre y mis hermanos porque todo aquel que hace la voluntad de mi padre está en los cielos que está en los cielos ese es mi hermano y mi hermana y mi madre los que hacen la voluntad son tus hermanos suscríbete al canal ¿Qué es la nación? La nación es familia La nación es comunidad La nación es hombres que lideran por ejemplo La nación es mujeres que apoyan La nación es niños con rollo La nación a hombresKI La nación es mujeres que ganan por ejemplo La nación es mujeres que ganan por ejemplo ¡Suscríbete al canal!